En el ámbito deportivo, en el segundo tiempo, la selección de España goleó 7 a 0 a su similar de Costa Rica en la Copa del Mundo. La semifinalista de la pasada Eurocopa y finalista de la Liga de Naciones inicia su recorrido mundialista con ganas de repetir el éxito del 2010 en Sudáfrica.